¿Qué tal amigos? Les saluda Miguel Ángel Fucuy Benítez, conocido en el ámbito artístico como Angelo Fucuy y quiero felicitar y saludar ante hermano a mis amigos de Platillo Auto Spa. Feliz aniversario, pasenla bonito, que Dios me lo bendiga. Te lo dice Angelo Fucuy, de Walter y Javier, hermano JT. ¡Saludos!